Los saludamos desde el municipio de Emiliano Zapata, en nuestro querido estado de Morelos. Hoy estamos visitando la comparsa Caudillos de Morelos, quien quiero que nos inicie platicando. ¿Cómo están y cuánto tiempo tiene que iniciar esta comparsa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos de aquí de Emiliano Zapata, la comparsa Caudillos de Morelos. Nosotros iniciamos aproximadamente hace cinco años, ahí con mi amigo Víctor. Este, decidimos ya instalarlos. Ya tenemos bastante tiempo atrás, iniciando. Pero donde decidimos arrancar hacia adelante fue hace cinco años, aproximadamente es cuando iniciamos esta comparsa. Y empezar a jalar a todos los, ahora sí que los que gusten con nosotros, ahora sí que venir a bailar, pues están invitados. Y los venimos invitando y los que tengamos en, ahora sí que de amigos, son los que iniciamos este proyecto. Muy bien, Víctor, más o menos platíquenos de cuántas personas, cuántos chinelos se forma una comparsa. Aproximadamente es de entre ocho a diez, más aparte de los que se van uniendo hacia nosotros. Ya de ellos pues les abrimos un espacio entre nosotros mismos, lo platicamos con mi compadre Chucho. Y yo le he dicho, pues tienen varios amigos pues para participar con nosotros. Hemos llevado varios eventos, que hemos llevado hasta 16, 17 elementos de chinelos. Pues mucho, lo que mucha gente se ha, ha quedado mucho agradecido con nosotros por que le hemos llevado un gran evento. Pues hasta ahorita, pues afortunadamente pues hemos salido bien, gracias a Dios, con todo lo que nos ha dado Dios pues. Ahorita lo que pasa pues es que hemos quedado abajo con lo mismo de la contingencia. Nos han cancelado varios eventos. Inclusive íbamos a ir a Taxco a poner el nombre de Morelos en alto a Guerrero. Desgraciadamente pues no se llevó a cabo ese evento, pero esperemos que más adelantito se nos vayan componiendo las cosas. Perfecto Jesús, platícanos más o menos en qué tipo de eventos son en los que participan las comparsas de chinelos. Pues bueno, en estos momentos para la realización de algún evento es en cualquier tipo de evento. Desde bautizos, cumpleaños, 15 años, bodas, pues ahora sí que si nos invitan también a funerales, también estamos ahí apoyando y ambientando. Así que en esos momentos tan lamentables, sí también podemos acompañarlos. Perfecto y bueno, comentábamos hace un momentito que bueno, ahorita de la contingencia, de lo que estamos viviendo, pues han ocurrido cancelaciones de varios eventos. Entonces platíquenos cuál es la forma en la que ahorita ustedes están trabajando, de qué forma nosotros podríamos ayudar a este comparsa. Pues más que nada ahorita si nos apoyaran sería, pues no económicamente, sino simplemente con material para los trajes que sí nos sale un poquito carito. Pero este, pues esperemos que por parte de este medio, esperemos que se nos vayan abriendo más las puertas y tengamos un poquito más de eventos. Perfecto y también mencionábamos que bueno, ahorita la gente puede ir agendando, ¿no? Sus eventos que vayan a tener en los próximos meses, que esperemos que la contingencia, pues ya estemos en semáforo verde. Y también, ¿de qué manera podemos comunicarnos con ustedes? Pues tenemos tres números de teléfono. Mi número de teléfono es el 777-283-6508. Y el número que se queda en su humilde casa es el 777-429-0092, lo que gusten. Ajá, y el número de mi compadre Víctor también, él se los puede proporcionar. Sí, claro que sí, mi número es 777-790-5734. Y estamos a sus órdenes para cualquier tipo de evento. Les aseguro que no se van a arrepentir, porque sí amenizamos muy bonito, ¿eh? Mucha gente nos lo ha dicho y gracias a ustedes por parte de este medio, esperemos salir adelante un poco más. Ok, muchísimas gracias. Aquí tienen a la comparsa Caudillos de Morelos. Y ya vemos los chicos que estuvieron aquí bailando acá atrás todo este tiempo. Muchísimas gracias y esperamos que muchos se pongan en contacto con ustedes para todas sus celebraciones. Sí, pues bueno, más que nada gracias a ustedes, gracias a este gran apoyo que nos están brindando. Y esperemos, y primero Dios, de aquí en adelante, con el apoyo de ustedes. La verdad, es la primera vez que estamos haciendo, bueno, más que nada la publicidad que ustedes nos están proporcionando. Este, anteriormente, los eventos que nosotros estamos llegando son, se puede decir, de un amigo que le dice a otro amigo. Y gracias a eso no es necesario que tengamos tanta publicidad, sino que ahorita, gracias a ustedes, y pues ahora sí, lamentablemente, esto que estamos pasando, pues esperemos y con su apoyo sigamos adelante. Ok, muchísimas gracias a ustedes, la comparsa Caudillos de Morelos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.